Monseñor Guido Chorbenau, un obispo que sigue sirviendo con su amor a Honduras. ¿Cómo se siente con estas nuevas ocupaciones? Bueno, me siento muy feliz porque ya he regresado a Honduras después de tres meses en Canadá de descanso y entonces, invitado por Monseñor José Vicente, ya aquí no hay en el Tabor, la Terrosa, no hay sacerdote permanente, entonces me invitaron a venir aquí a participar, a acompañar espiritualmente a los feligreses que vienen aquí, a las religiosas, a los sacerdotes, prestar un servicio pues de acompañamiento espiritual para poder hacer que esta casa siga siendo una casa para que la gente pueda encontrarse con el Señor y pueda vivir ese proceso de vida cristiana con mayor ahínco. ¿Cómo ha sido dejar sus funciones y adaptarse a su nuevo estilo de vida? Bueno, ha sido un proceso, ¿verdad? Porque podemos decir que estuve ya en función hasta el mes de enero, a tiempo completo, después hubo ese periodo hasta el momento que Monseñor Teodoro tomó posesión en abril, entonces preparando un montón de cosas, haciendo la transición y después el Señor quiso que yo pudiera descansar en Canadá, entonces tomando un poco más de distancia, de poder respirar un poco más, ya recuperar mi salud, no estaba mala, pero todavía con más descanso y yo creo que sí, ahorita desde una semana he llegado aquí y me siento muy feliz, ya acogido muy bien por las hermanas, por Monseñor y deseoso de seguir adelante, de prestar este servicio, pero me ha ido bien, gracias a Dios, esta transición. ¿Cómo describe a la iglesia de la diócesis de Choluteca? Pues una iglesia joven, una iglesia creo que es dinámica, tienes más y más sacerdotes, hay candidatos al seminario, al sacerdocio que están en el seminario mayor, hay bastantes, hay seis congregaciones religiosas también, hay muchos delegados y delegadas de la Palabra de Dios, catequistas, es una iglesia que está en camino, en camino de profundización, en camino cada vez más de maduración y para ser cada vez más una iglesia misionera también, porque gracias a Dios he enviado a algunos sacerdotes a estudiar, otros están, dos en el seminario mayor, prestando este servicio de formación misionera, uno también que está, digamos, en lloro, ¿verdad?, prestando un servicio misionero. Entonces una iglesia que va madurando y prestando más y más servicios a nivel nacional. No pretendo que sea una iglesia mejor que las demás, sino que todos estamos juntos construyendo la iglesia de Cristo, ayudándonos mutuamente. ¿Cuáles son sus expectativas de este sínodo de la sinodalidad? Bueno, yo creo que he seguido esto del sínodo un poco de lejos, desde Canadá, desde acá también. Me alegre mucho de ver ese, compartir, digamos, esa participación, esa comunión que hay, que ha habido en el sínodo, y ver que el Papa, junto con cardenales, estaban también con laicos, con religiosas, con mujeres, con sacerdote, obispo, es la iglesia de Jesús, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la iglesia del presente y cada vez más tiene que ser la iglesia del futuro, donde existe ese caminar juntos, ese compartir, esa escucha de la palabra de Dios, escucharnos mutuamente para poder realmente estar atento a los signos de los tiempos y responder desde el Evangelio a estos signos de los tiempos, evangelizar cada vez más a nuestro mundo que más lo necesita que nunca. Bueno, yo creo que hace falta todavía mucha voluntad, mucha buena voluntad de las personas, de los responsables para ir construyendo la democracia. La democracia en Honduras lleva como 40 años de los años 80 y ha sido todo un proceso. No es fácil, no es fácil ponernos de acuerdo para llegar a construir un solo país y tener ese amor al país. Entonces yo pienso que los padres de la patria, como los llamamos, los diputados, también el gobierno central, también el poder judicial, tienen que pensar en el bien del país, el bien común y no buscar intereses particulares, intereses personales, intereses de partido. El partido está al servicio del pueblo, tiene que estar al servicio de los más pobres, de todos los desafíos que tenemos en el país y son muchos. Entonces espero y deseo realmente que nos demos la mano todos, los políticos también, que vean su conciencia y traten de trabajar por la paz y por la armonía en este país y también en este Congreso. ¿Qué decirle al pueblo hondureño a vísperas de finalizar este 2023? Bueno, yo diría que nuestra iglesia va a permanecer siempre, ¿verdad? Hay cambios de obispos, incluso uno de nuestros queridos obispos falleció, Monseñor Roberto Camilleri, pero sí, digamos, la iglesia va a seguir trabajando y tenemos que todos poner la mano, todos esforzarnos realmente para hacer que esta iglesia ya sea una iglesia cada vez más evangelizadora. No solamente los obispos, los sacerdotes, los laicos y laicas también, tomar cada uno nuestras responsabilidades para poder construir una mejor iglesia, un mejor país. Entonces, los obispos eméritos, que somos cuatro ahora, que vamos a seguir también apoyando a esta iglesia para el bien del pueblo de Dios y para el bien del país. Con todo gusto, pues, para todo el pueblo de Dios, para los medios de comunicación, todos, en particular, para los medios de comunicación católico, les doy mi bendición, que Dios los bendiga, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen de Suyapa los acompaña siempre. Amén. Monseñor Guido Chorbenov ha retornado a Honduras después de unas semanas de descanso en su natal Canadá y ahora permanecerá sirviendo con su acompañamiento espiritual en el Campus El Tabor de Valle de Ángeles a petición del Arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nachertatay. Monseñor Guido Chorbenov Monseñor Guido Chorbenov Monseñor Guido Chorbenov